La Luz De la tarde venía de ti, cuidabas las flores y al viejo jardín, y andaba despacio simulando no mirar, y tú me llamabas y me dabas de tu pan. Soy pobre de un mundo, mendigo de Dios, manchado de amores, ladrón de calor, y vivo en tu puerta por robarte un solo mirar. Soy pobre del mundo, un mendigo de amor. Y vivo en tu puerta para verte tan solo pasar. Soy pobre del mundo, mendigo de Dios, manchado de amores, ladrón de calor, y vivo en tu puerta para verte pasar. Yo, yo me río del mundo y por ti yo podría. Yo me río del mundo y por ti yo podría. Yo me río del mundo y por ti yo podría. Yo me río del mundo y por ti yo podría. Yo me río del mundo y por ti yo podría. Me río del mundo y por ti yo podría.